Bueno, has ganado la prueba de 1.20, ¿cómo la has visto? Bueno, he visto la prueba muy bien, una prueba con la que yo podía hacer un buen recorrido, ya que podía meter trancos de menos, que es una cosa que hace la yegua muy bien, y bueno, pues eso. ¿La clave para terminar con el mejor tiempo fue eso, meter trancos de menos? Sí, 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 y girando pronto las vueltas y con ritmo. ¿Qué planes tienes con la yegua para mañana? Bueno, correr la prueba de 1.20 otra vez, y pues otra vez a intentar hacerlo lo mejor posible. ¿Y con los puertos Z? Hoy corro 1.30 y mañana ya el gran premio. ¿Y el objetivo para mañana? Pues también hacerlo lo mejor posible. ¿Y la próxima temporada inauguras categoría? Pasas a ser joven jirete, ¿qué planes tienes? Bueno, pues intentaré hacer las pruebas de 1.40, 1.45 bien, intentando ir a competirlas un poco, y pues ese es el objetivo. Con Cata, la yegua que has ganado hoy es una yegua que empecéis a montar este año. ¿Qué destacarías de ella? Pues es una yegua muy rápida, muy competitiva, y la verdad que da gusto hacer los recorridos así, ganando con ella.